Madre Arropaste siempre cerca en el timo sin cansarte Sabes que te quiero y que este amor es tan grande Y es que no hay comparación a una madre Madre ¿Por qué has luchado y me has sentido como nadie? Porque has seguido aquí a mi lado sin cansarte Y es que contigo nunca es tarde, ni hace frío, ni hay maldades Madre como tú ninguna, madre solamente una No hay palabras más hermosas y eso no hay quien lo discuta Madre fuerte, madre pura, madre mía Tú, mi madre 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 Nunca existirá una flor que te iguale Ni sé que estará una luz más brillante Como tú Sabes que te quiero y que este amor es tan grande Y es que no hay comparación a una madre Madre ¿Por qué has luchado y me has sentido como nadie? ¿Por qué has seguido aquí a mi lado sin cansarte? Y es que contigo nunca es tarde, ni hace frío, ni hay maldades Madre como tú ninguna, madre solamente una No hay palabras más hermosas y eso no hay quien lo discuta Madre fuerte, madre pura, madre mía Madre fuerte, madre mía Tú, mi madre Mi madre Madre fuerte, madre mía Gracias.